Dos de cada diez trabajadores de Benito Juárez pierden su trabajo a causa de la adicción a cualquier tipo de droga, con los subsecuentes problemas para la familia, revela Zoilo Salazar García. El director del Centro de Integración Juvenil de Cancún comenta que desafortunadamente el tipo de empleos en el destino, básicamente en bares, discotecas y restaurantes, provoca un mayor nivel de farmacodependencia entre la clase laboral. Añade que esa particularidad convierte a la ciudad en más vulnerable en comparación con otros destinos turísticos, situación que coloca no solo al municipio, sino a Quintana Roo, en uno de los estados más complicados en ese sentido. Cancún en particular es una ciudad complicada en cuanto a consumo de drogas. Está entre los diez primeros lugares, diez ciudades con mayor problema, hablando de drogas legales como ilegales. Detalla que en Benito Juárez la droga reina es la marihuana, seguida de cocaína y el crack, y en cuanto a la edad en que se inicia el consumo, apunta que es a los 13 años y medio en cuanto a estupefacientes ilegales, y en los legales desde los 10. Sobre cuántos de cada decena de obreros pierde su trabajo por las drogas, el dato es estremecedor, sobre todo que la encuesta nacional de adicciones 2008 revela que se trata de gente entre 18 y 65 años, es decir, en edad productiva. Depende del tipo de droga que consume, depende qué tan fuerte fue la adicción. En general podemos pensar que alrededor de dos personas tienen problemas, sobre todo con consumo de crack. Y precisamente para tratar de disminuir esos alarmantes índices, tanto el SIG como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, anuncian el programa C-10 durante agosto y parte del mes de septiembre. René Sanzores Barea, secretario de Comercio Sección 36 de Gastronómicos, señala que se trata de un programa dirigido a los trabajadores en sus centros laborales. C-10 que es contacto, diagnóstico, intervención, evaluación y seguimiento, y se va a llevar a cabo de manera simultánea en todos los estados de la República, dando inicio el día lunes. Comenta que se realizarán foros, jornadas, conferencias y talleres en 20 centros laborales de igual número de destinos turísticos, con la idea de llegar a 64 mil trabajadores para inculcar la prevención de las adiciones en los centros de trabajo. El líder croquista apunta que 95% de accidentes laborales está relacionado con intoxicación alcohólica aguda o de alguna droga, lo que deriva en un gasto de 50 millones de pesos anuales, solo en centros laborales adheridos a la CROC. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Antivisión, Carlos Águila Arrola.